Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy la profesora Suyapa Suazo. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Área de conocimiento español, grado séptimo. En esta oportunidad, como continuación del tema historia del español y aporte de otras lenguas, hablaremos de las variedades de lenguaje que son las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas. Les invito a estar muy atentos y atentas y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. Antes de comenzar, les recuerdo algunas medidas que debemos tomar para evitar el contagio del coronavirus. ¿Qué debo hacer para evitar contraer y propagar el virus? Lávate las manos frecuentemente con agua, jabón. Usa un gel desinfectante. Desecha los pañuelos usados. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Contén la tos y los estornudos con pañuelos desechables. Si no tienes un pañuelo, usa tu manga. Evita el contacto cercano con personas que no se sientan bien. Recuerden el lavado correcto de manos y también algunos síntomas primarios de la COVID-19 que son fiebre, tos, secreción nasal, dolor corporal, dolor de garganta, dificultad para respirar y pérdida del sentido del olfato. Para comenzar, ¿saben a qué llamamos castellano? Recordemos que es una lengua románica derivada del latín. Podemos decir que es uno de los idiomas más importantes del mundo, ya que gran parte de la población, España, casi toda América Latina y algunas regiones del sudoeste asiático lo consideran el idioma materno. ¿Recuerdan qué lenguas influyeron en la formación del español? Algunas de ellas son el latín, que aportó las tres cuartas partes de las palabras que forman el castellano, el griego, árabe, germano, vasco, hebreo y americano. ¿A qué se debe que a pesar de compartir una misma lengua, cada uno de nosotros se exprese de manera distinta? Porque existen diferentes factores, como ser la edad, el género, el grado de escolaridad, nuestras creencias, que de una u otra manera determinan la forma en como nos vamos a expresar. ¿Recuerdan algunos regionalismos de Honduras? A continuación veremos las variedades de la lengua. Comenzaremos con las variantes diatópicas o relativas al factor regional. Se trata de las variantes vinculadas al lugar de procedencia de los hablantes. Se manifiestan los dialectos, las hablas regionales y locales. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes. Andar a pie, que en Chile se dice andar a pata y en Argentina andar a gamba. Llave de agua, que se le dice llave en Chile, pluma en Cuba. Microbús, que se le dice micro en Chile y guagua en Centroamérica. Auto, que se le dice carro en Colombia y coche en México. Y finalmente tenemos chile, que en México se le dice ají. En segundo lugar tenemos las variantes diastráticas. Se trata de las modalidades lingüísticas adoptadas en una lengua en función de la pertenencia del hablante a un grupo social económico concreto. Aquí encontramos las variedades culta e inculta. Estas variantes señalan la posición socioeconómica del hablante, así como su formación cultural. La mayoría de los hablantes compartimos la variedad estándar, que es considerada la más correcta para comunicarnos o el modelo a seguir. Pero existen variantes en función de muchos factores, como la edad, el sexo, las creencias y la profesión. Un ejemplo de esta variante sería un médico que analiza con su equipo la operación de un enfermo y, en este caso, hace uso del nivel jergal. Informa a los familiares de la misma situación y hace uso del nivel coloquial, para que ellos le puedan entender. Comenta con unos amigos la noticia de un periódico y hace uso del nivel culto. Y hasta puede tener una discusión fuerte por algún problema de tráfico y hace uso del nivel vulgar. La tercera es la variante diafásica o funcional. Esta variedad se da cuando el hablante escoge diferentes modalidades de la lengua según la situación comunicativa en la que se encuentre. De aquí es de donde proceden los registros de la lengua que se dividen en coloquial, formal y el familiar. Aquí también nos encontramos con las jergas, que es la variedad que se usa en un ámbito profesional concreto. Veamos algunos ejemplos. En la jerga adolescente y juvenil, utilizan la palabra cortala para referirse a terminarla o dejar de insistir con algo. En la jerga médica, el doctor dice, es necesario realizar una amputación y se refiere a cortar una pierna o un brazo. En la jerga docente, en algunas ocasiones nosotros decimos, no tiene mucha pedagogía. Y esto se refiere a una persona que no tiene paciencia ni recursos para explicar determinada situación. En la jerga policial, en algunas ocasiones utilizan esta frase, aquel es un NN. Esto se refiere a que la persona no porta documentos y por lo tanto es una persona no identificada. También, dependiendo del grado de confianza que tengamos con las personas que interactuamos, así será el vocabulario que usemos. Algunos ejemplos de lo dicho anteriormente serían, si un joven está interactuando con su padre, le diría, te presento a mi novia. Pero si se dirige a un amigo, le diría, esta joven es mi media naranja. Si están un grupo de personas platicando, pero no tienen el suficiente grado de confianza, podrían utilizar la expresión, la comida estuvo exquisita. Pero si están entre amigos o familiares, podrían decir, la comida estaba para chuparse los dedos. En el ámbito familiar, en lugar de decir, encendí la televisión, decimos, encendí la tele. ¿Qué aprendimos? Existen tres variedades de la lengua que son variantes diatópicas, diastráticas y diafásicas. La primera depende del lugar de procedencia del hablante, la segunda del nivel sociocultural, edad y profesión y la tercera de la situación comunicativa. Les pido que lean conmigo el siguiente texto. El perdón. Juan, levántate y es hora de ir a la escuela. Esos eran los gritos que todos los días despertaban a Juan y a su longeva abuela Clara. Provenían de la cocina, lugar donde estaba preparando el desayuno Berta, una mujer altiva, inclemente, que siempre estaba pensando en el beneficio propio y no en el de sus semejantes. Juan, despierta, hijo, decía doña Clara a su nieto. Despierta, que si tu madre aparece por esa puerta, será el cuento de nunca acabar. Juan estaba profundamente dormido. Despertó hasta que doña Clara, con mucho sacrificio, tomó su bordón, que no era más que un palo de escoba quebrado, y como pudo, se levantó de su escandalosa cama a mover a su nieto. Juan era un niño noble, aplicado, respetuoso y, sobre todo, era dueño de un gran corazón. Quería mucho a su abuela Clarita, como él la llamaba. Minutos después, en el comedor, se encontraban desayunando Berta, Juan y Bruno, este último padre de Juan e hijo de doña Clara. ¿Dónde está el desayuno de mi mamá? Preguntó serenamente el hombre. Yo no soy la criada de tu madre. Estoy cansada de tenerla en mi casa. Lo mejor sería que te la llevaras a un asilo de ancianos. Estoy segura de que ahí estará mejor, vociferó con voz arrogante Berta. Era el pleito de siempre. Ella se quejaba de la presencia de la señora. La veía como una carga, un estorbo del que habría que deshacerse lo más pronto posible. Juan hizo el impulso para levantarse y servir la comida de su abuela, pero su madre, de un tirón, lo sentó. Bruno no dijo nada. Prefería quedarse callado para no llevarle la contraria a su mujer. Seguían comiendo, cuando de repente Berta comenzó a hacer unos gestos extraños, como si pidiera auxilio. Ni Bruno ni Juan comprendían qué sucedía. La anciana, desde el rincón de su cuarto, observaba como pudo y se puso en pie y se colocó a espalda de su nuera. Comenzó a darle apretones en el abdomen, sacando fuera quién sabe de dónde, hasta que la malvada mujer arrojó un trozo de carne que se le había atragantado en el esófago. Ofuscada la mujer, con lágrimas en sus ojos, dijo, sentía que me moría. ¡Qué horrible sensación! Mientras la anciana caminaba otra vez hasta el lugar donde se mantenía para no incomodar a Berta. Ella la alcanzó, la tomó de las manos y muy conmovida pronunció, gracias. Usted acaba de salvar mi vida sin importarle la forma en que la he tratado. Perdóneme. Hija, no tengo nada que perdonarte. Eres la madre de Juan, mi querido nieto. Me diste el mejor regalo del mundo. Todos se abrazaron y lloraron y comenzaron una nueva vida. Después de la lectura anterior, realizaremos la siguiente actividad. Redacte un breve discurso basándose en las siguientes interrogantes. ¿Existe la discriminación hacia las personas mayores? ¿Qué papel deben desempeñar los familiares en la vida de los adultos mayores? ¿Cómo debemos tratar a este tipo de personas? ¿Por qué? ¿Qué cuidado se deben tener con ellas? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran cuando seamos adultos mayores? ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en el texto? Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!